Este es Dino Park ¿Cómo están viajeros y futuros viajeros? El día de hoy nos venimos aquí a este bello lugar que es Dino Park Un lugar que queda en Retaluleo, en mi bello país Guatemala Espero les guste, espero se suscriban a este canal Y con esas bellas imágenes que ustedes pueden ver con este bello dinosaurio Los dejo con este video ¡Gracias! 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 Vamos a subir al canopy, amigos! Vamos a ver qué tal nos va Ahorita me van a poner el traje de protección Esta mano va a grabar Con la izquierda Con la derecha, cuatro dedos Y con la misma barra Indicaciones Lo que llevamos en la mano es nuestro freno Para frenar lo que vamos a hacer es únicamente Jalar hacia abajo Mi compañero de la siguiente torre le va a hacer freñas Y le va a gritar en ese momento de frenar Pero lo contrario no es necesario Aquí me voy sin frenos entonces ¿Me parece? ¿Vamos a hacer más adelante? No te voy a hacer eso ¿Qué pasa? No te voy a hacer eso No te voy a hacer eso Lo detrás 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!